Hola gente, bienvenidos al vídeo de compras de enero. La verdad es que este mes de enero por unas cosas y otras se me han acumulado bastantes compras. De hecho tengo aquí más tomos que los que compré en el salón del manga, así que espero que este vídeo no sea demasiado largo. Vamos a empezar por ese paquetito que os comenté en diciembre que no me llegó, al final me llegó sobre el 4 de enero, así para reyes. Y vamos a empezar con este, que es una novela, Herai de la guerra sin nombre. Es el libro 2 de esta saga de novelas que ya os conté... Bueno, ya os hice una reseña de la primera novela. Pues bueno, está la segunda novela que cierra la saga. Me la he podido leer ya y la verdad es que está bastante entretenida. Si os interesa la fantasía así en un mundo steampan, pues podéis salir un ojo. Y si no, pues bueno, la primera compra que os quería enseñar. Ahora ya vamos al manga. Ahora vamos con un mangañol, un gaijin, un manga español que me recomendó mi amigo Brian. Espero que esté muy bien porque si no, Brian te voy a pegar. Que es Erin, de Esther Lecina. Así que es un tomo único. Es una historia de aventuras de dos chicas, de dos chicas de aquí. Creo que tiene mucho humor. Nada, espero que esté muy bien. Son 228 páginas. Y la verdad es que no es muy caro. Vale 8,95. Creo que es un precio adecuado. La verdad es que Ediciones Babylon tiene unos precios bastante económicos en sus mangas. Bueno, mangañoles. Todavía no he sacado ningún manga. Y bueno, espero que esté muy bien. Y ahora vamos a la tercera obra que le he comprado a Ediciones Babylon, que en este caso es Mala Estrella. Otro, bueno, Mala Estrella, Testatio Mentis. Es un mangañol de Enartorinos. La verdad es que este manga hace tiempo que me llamaba la atención, pero no me había animado a comprarlo. Esta es una edición integral que incluye los dos tomos de los que está compuesto la obra, que salieron hace tiempo por separado. Y además incluye dos historias nuevas, cortas. Y la verdad es que están muy bien porque son 400 páginas y vale 11,95. Lo único que no me ha gustado mucho es que no tiene sobrecubierta, es rústica con solapas. La verdad espero que esté bastante bien. Y ya cuando lo lea usaré una reseñita y tal. Y ahora vamos a unas compritas 15 de segunda mano, que me encontré un chico aquí, por aquí cerca de donde yo vivo, que vendía unos mangas a tirar de precio. Primero le pregunté por un manga, que es este, Japón. Ya sabéis, esta obra de Kentaro Miraburansom. Ya sabéis que yo lo tengo, pero bueno, le pregunté porque a mi amigo Brian le interesaba. Y le pregunté a ver por cuánto lo vendía y me lo vendió por un euro, la verdad. No sé cómo la gente puede comprar esto, una obra descatalogada de dos genios por un euro. Y bueno, aquí está este tomito que es de Brian, que un día se lo daré. Se lo regalaré, mejor dicho, porque me costó tan barato que no se lo voy a cobrar. Y bueno, pues este chico, aparte de este, bueno, ya vi que tenía unos preos tan económicos y bueno, estuve mirando los mangas que vendía. Y bueno, le he comprado un par de cositas que en principio no me interesan demasiado, pero es que era tan barato que no me he podido resistir. Y vamos a empezar, le compré este, el tomo 1 de las vacaciones de Jesús Ududa. Un manga que la verdad, no creo que continúe, pero tenía mucha curiosidad por ver cómo es. La verdad es que es un manga que es carito porque vale 8 euros cada tomo y esto apenas tiene 120 páginas. Lo que sí me da cuenta es que las sobrecubiertas son de un material rarito que brilla. A primera vista la sobrecubierta parece bastante cutre, pero no sé, es de un material, una especie de cartón que no sé qué material tiene y que brilla. Me costó 50 céntimos, ya que no me he podido resistir. Me interesa ver cómo es la obra. Dudo mucho que la continúe, pero bueno, era tan barato que digo, por probar un manga. Y después le he comprado 7 tomos de una obra que, bueno, tampoco es que me interese demasiado, pero bueno. Me ha vendido 7 tomos a 8 euros, que es el precio que tiene un solo tomo. Así que, bueno, pues me tiré a la piscina y lo compré. Es un manga que yo hace tiempo leí 4 tomos y, bueno, era entretenido. No era gran cosa, pero bueno, me entretenía bastante y, bueno, era tan barato que, pues, me tiré a la piscina. Y, bueno, os voy a enseñar los 7 tomos, que es Terraformas. Aquí tenemos el tomo número 1, el 2, el 3, el 4, ya estoy acabando, eh. Hasta aquí he leído yo el 5, el número 6. Que, por cierto, este número 6 es mi tomo número 600 de mi mangateca. ¡Yee! 600 tomos. Ahora vamos a por los 700. Y el tomo número 7, este es el último que he comprado. La verdad no sé si voy a continuar esta serie. No lo sé, porque es una serie que, bueno, estaba entretenida, las batallas estaban guapas, pero es un manga que es básicamente de peleas. Bueno, también se aprende un poquito sobre insectos y cosas de estas. Puede que os haga un descubriendo de Terraformas cuando me le dé a los tomos, pero no sé yo si esta serie la voy a continuar. O quizá busque, si la continúo, sea a base de segunda mano, no sé, la verdad no lo sé. Porque es una serie que, bueno, está entretenida, pero tampoco me parece y a Marte es muy larga y tal. Así que no sé si la continuaré. Bueno, perdonad, pero es que me han llamado por teléfono y he tenido que hacer un corte. Bueno, voy a seguir. Ahora voy a ir con las compras ya, últimas compras, las compras que he hecho novedades en tienda. Y vamos con el número 2 de Q. Con este tomo ya llegó a la mitad de la serie. Ya os dije que el tomo 1, bueno, a mí me, mirad cómo brilla. Mola, mola. Bueno, a mí el tomo 1 me entotuvo bastante. Me gustan los personajes y tal y, pues bueno, pues es una obra que pronto se me acabará. Pero que tengo muchas ganas de comprar y me apetece. No sé, me divierte, me entretiene. Y es una serie así cortita que, bueno, pues a veces apetece leer algo que no sea trascendente. Y ahora vamos con otra más, una serie que empecé hace mucho. Sherlock. Ya creo que fue en junio, por ahí, que me compré el tomo 1. Pues bueno, ahora me he comprado el tomo 2. El banquero ciego. La verdad, muchas ganas de leer este segundo capítulo o tomo. Tomo, segundo caso. Y que probablemente os haga una reseña como hice con el caso número 1. Con, ¿cómo era? Bueno, no sé, que estudio en rosa. Pues bueno, probablemente os haga el banquero ciego. Y vamos con otra comprita. En este caso, otro tomo de Vagabón. El Vagabón número 26. La verdad es que ahora mismo no me acuerdo muy bien por dónde iba esta obra. A ver. Bueno, creo que estaban allí terminando los duelos con los hermanos... ¿Cómo se llamaban estos hermanos? Los hermanos... No sé, unos hermanos que viven en Tokio. Que son bastante famosos. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero bueno, creo que estaba terminando esa saga. Que pelea con los hermanos... ¿Cómo se llaman? Los Yoshioka. Creo que eran los Yoshioka. Y no sé hacia dónde irá ahora la historia. Supongo que ya empezarán los famosos enfrentamientos con Kojiro Sasaki. Supongo. Me quedan... Después de este me quedan 11 tomos. Que es donde está la serie parada actualmente. Y bueno... Poquito a poco me voy haciendo con toda la serie. Y ahora vamos con una... No sé si llamarlo novedad. Esto no es exactamente un manga. Pero bueno. Es un complemento a un manga. Que es la primera guía de personajes de Naruto. Formación de combate. Bueno, esto es un databook sobre Naruto. Nos cuenta... Fichas de personajes. Técnicas y etcétera. Y un montón de cositas. Que bueno. Pues me apetecía tener como complemento a Naruto. La verdad es que tiene unas cuantas páginas a color al principio. Aquí. Que molan bastante. Y es bastante gordito. Creo que son casi 300 páginas. Bueno. Son unas 270 páginas. Vale 9,95. Hay 4 guías en el mercado que ha sacado Planeta Comic. Aunque se rumorea que en Japón falta por salir una quinta guía. Que no se saldrá o no. Y supongo que si sale pues no la traerán. Bueno. Son 3 guías más. Que probablemente también me compren las 3 guías. No sé si haré una reseña de esto. Decidme. O sea. ¿Apetece que haga una reseña de la guía esta? Aunque no sé cómo lo haría. Pero bueno. Decidme en los comentarios si yo me lo pienso. Y ahora ya vamos al último manga de enero. Bueno. El vídeo es más corto de lo que yo pensaba. Bueno. Este manga en principio me lo iba a comprar en febrero. Pero bueno. Hubo un manga que yo pensaba que iba a estar en la librería. Porque es más o menos novedad. Pero llegué y resulta que estaba agotado. Y bueno. Pues miré la lista de mis compras atrasadas. Y lo primero que había era esto. Que termina una serie. Que es el número 5 de Green Blood. Bueno. Termino serie de Mahasumi Kakisaki. La verdad es que es una serie que ya he comentado varias veces. Que me gustó mucho al principio. Los dos primeros tomos me gustaron mucho. Pero luego el tomo y el 3 y el 4. Para mí fueron, no sé, un poquito una decepción. No es tan mal, pero no sé. Ahora que tengo el último tomo es muy probable que me haga una relectura así rápida. Y lea este tomo que es el final. Que creo que es un poquito más gordito de lo normal, la verdad. No sé si tiene más páginas o no. Pero me parece más gordo. Y bueno. A ver qué tal está el final. Y ya os haré una reseña completita cuando la termine. Y bueno. Esto es todo por enero. Uy. Espero que no se me caigan los mangas. Porque hay una pila grande ahí. Bueno. Nos vemos dentro de un par de semanitas. Pues nos veremos en el vídeo de compras de febrero. Porque febrero está a la vuelta de la esquina. Así que hasta pronto. Y como os digo siempre. Sed buenos. Y leed mucho manga. Adiós. Adiós. Adiós.